¡Bendito es Yahshua Hamashiah! ¡Bendito es Yahshua Hamashiah! ¡No hay nadie como nuestro lojín! ¡Qué bueno que están acá, amados Sahin, amados, amados de Barcelona, España! ¡Bendito es Yahshua Hamashiah por sus vidas! Ya ven, todo se resuelve en Yahshua Hamashiah. Y así para todos los amados Sahin que están teniendo pruebas, tribulaciones, luchas, quiero que sepan que aquí hay un grupo de hermanos y de hermanas, Aghimia, Ayod, Kadoshin, Kadoshio, Santos, Santas, que estamos orando, estamos orando por la Kejilá Mundial. No están solos, amados, no están solas, amadas, Ayod, hermanas. No, hay un grupo de hermanos que estamos orando por todos los hermanos, valer un danza a nivel mundial. Sabemos que muchos pasan luchas, pruebas, tribulaciones, pero adelante, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiah. Una aclaración, si ustedes escuchan ciertos tronidos como cuetes, porque aquí en México se celebra un ídolo, y no hay un rincón en la República Mexicana, cuando menos en el paganismo, que no se idolatre esa imagen. Pero aquí en la Kejilá, aquí adoramos a Yahweh. ¡Aleluya! Bendito es Yahshua Hamashiah. Este rincón está exento de esa idolatría pagana. Así que todos vamos a orar. Bendito es Yahshua Hamashiah. Es miércoles, es miércoles, vamos a orar. Pero, amados preciosos, yo les invito a todos, este bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, a ese bellísimo grupo, que es muy grande ya, que oremos, pero que gimamos, que oremos bien, que lo hagamos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, porque así adoramos a Yahweh. Que lo hagamos bien, que no hagamos una oración, una oración por decirla y a Elay se vano. Vamos a poner nuestras manos así, todos en señal de recibir, de pedir, de darle gracias, de pedirle perdón, y de darle gracias por tantas bendiciones que nos ha dado. Y también, ¿por qué no?, de pedirle al Abacadosh que nos siga bendiciendo. ¡Aleluya! Abacadosh, ustedes no van a repetir la oración, sino van a apoyar mi oración. Todos vamos a orar en el Espíritu. Abacadosh, te queremos pedir perdón, porque ciertamente, se cometen torpezas, se cometen tonterías. Aba, pero para aquellos que han hecho un auténtico teshuva, un verdadero arrepentimiento, yo les recuerdo, Aba, porque tú lo pusiste en mi corazón, la cita de Hebreos 8.12, porque nunca más, dice Yahweh, me acordaré de sus pecados, ni de sus iniquidades. Toda la Aba, Abacadosh, porque has perdonado nuestros pecados, nuestras iniquidades, Aba, toda la Aba, porque tú eres bueno y tú rajen para siempre. Pero para el que no, para el que sigue mintiendo, para el que sigue transgrediendo Shabbat, para el que sigue difamando a los hermanos, para el que sigue pecando, por todo lo que voy a ministrar hoy, más bien es una invitación, les aconsejo que se arrepientan de veras, porque vienen días muy malos, vienen días muy malos, amados, y más nos vale a todos que el Eterno encuentre en Kedushá, en santidad. Aba, gracias por lo que tú nos has dado. Gracias, en primer lugar, por tu sacrificio único y perfecto en la cruz, en el madero del Bólgota, en el sudadón Yashua HaMashiach. Gracias, Aba, por lo que has hecho por nosotros, para la salvación. Gracias, Aba, por los dones de tu bendito Bajacodes, por la administración de tu bendito Bajacodes, toda la Bá, porque tú eres bueno y tú rajen para siempre. Aba, sigue levantando en espíritu, en alma y en cuerpo, a cada uno de mis preciosos, a Aguim y a Gaios, no solamente esta que ya, sino a nivel mundial. Aba, Yahweh, levanta tu quehila, gozo y paz, para gloria de tu nombre, para la palabra de tu nombre, con fuerza y con poder, que sepa que el Elohim de Israel es quien nos ministra y no es el hombre. Gracias por este terreno, Aba, caduce esta construcción que tú nos regalaste. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, por todas las quehila a nivel mundial, con mis amados, nuestros amados pastores, los ruanim, meshijín, mesiánicos, los puros y verdaderos, los que no hacen negocio con tu palabra, aquellos que están comprometidos con la obra, incondicionalmente. Aba, caduz, gracias porque has puesto a las autoridades a nuestro favor, para poder seguir ministrando tu bendita Torah, porque eso dice, Shaul, Pablo, Shaul, inspirado por tu bendito, Oaxacodes, que oremos por las autoridades para que en Shalom, en paz, ministremos tu bendita Torah. Oramos por todos los ajim, hermanos, y las ajayot, hermanas, a nivel mundial. Bendícelos a todos en espíritu, en alma, en cuerpo, a aquellos que estén enfermos, Aba, por tu inmensa rajem, le pedimos que tú los sanes. Aquellos que no tienen trabajo, dales un buen trabajo, por favor, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, dálenos un buen trabajo de lunes a viernes para que puedan guardar con gozo el Shabbat y las fiestas. Aba, Kadosh, aquellos varones que no tienen dinero para hacerse el pacto de la circuncisión, Bid Milá, Aba, bendícelos para que prontamente puedan cumplir el anhelo de su corazón, porque en los salmos está escrito que tú nos concedes las peticiones de nuestro corazón. Oramos por Tehuacán, la región y más allá, atando todos los todos los demonios, todos los lugares altos en el nombre bendito y poderoso de nuestro Inglasho HaMashiach. Aba, gracias porque nos has dado salud y estas manos de cada uno de nosotros para poder trabajar honradamente y así llevar el sustento a nuestros hogares y así poder cumplir con los mitbot los mandamientos del diez y de la ofrenda como tú lo demandas en tu bendita Torah. Tú sabes que en esta tu congregación no se hace negocio con la palabra tuya. Aba, oramos por el Aj Noaj, el More Noaj, mi More de la Torah, bendícelo, guárdalo, prosperalo en todo porque ha sido de bendición para mi vida, mi familia y este Keilah y ahora para toda la Keilah mundial. Líbranos de Acánes, Acábes y Jezabeles, llévatelos de las congregaciones, apártalos de nuestro camino, Aba, y preséntanos por favor en el hombre poderoso de nuestro Adón, Yashua, Mashiach, almas que tengan lluvia tardía, escogidos de la casa de Judá y escogidos de la casa de Israel. Aba, por la salud de cada uno de nosotros, de los hermanos, de las hermanas, desde el más grande hasta el más pequeñito, sea hombre o mujer, bendícelos en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, fortalécelos en todo. Aba, que un muro de fuego bendito, o ajacodes, y un vallado tus kadoshim, malajim, de tus santos ángeles, guardianes, guerreros, y ministradores, a campo alrededor nuestro, de los nuestros, y de todo lo que tú nos has provisto, incluyendo la casa de oración y las casas de oración allá, de todos los amados ajim. Oramos por la restauración de Israel, oramos por la paz de Yerushalayim, Aba. Sabemos que viene la angustia de Jacob, y esa angustia de Jacob, muchos piensan que solamente sucederá en Eretz Israel, en la tierra de Israel, pero sabemos que esa angustia de Jacob a la que se refiere la Tanaj, es en todo el mundo con cada creyente en Yashua, guardador de la Torah. Muchos se imaginan otra cosa, Aba, que solamente el mal vendrá para Israel, pero está profetizado que el mal, la ira, la tribulación, en el lugar, vendrá para toda la tierra. Shmon, Adol, Sarab, Shah, guárdanos a todos, por favor, de la gran tribulación. Aba, te pedimos que levantes ministerios en esta congregación local, y la mundial. Levanta varones con celo de tu palabra, que aborrezcan la idolatría del dinero y sus propios cuerpos inclusive, para que se entreguen a ti de una manera incondicional, bendito, Yashua, Mashiach. Da dones, Aba, Cados, a los amados Agín, por medio de tu bendito lo acodes, porque tú eres el dador de los dones, más no el hombre. Gracias, porque podemos seguir transmitiendo hasta este momento a través de internet. No sabemos lo que suceda en los próximos días, semanas y meses, porque años ya nos quedan muy poco, Saba. Lo sabemos. Gracias por tu página de internet, gozo y paz.mx. Gracias porque la has guardado de todo ataque de adversario. Síguela guardando, por favor, en el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yashua, Mashiach, de todo ataque de adversario. Que todo el material que está ahí lo bajen, lo copien, lo regalen por decenas, centenas, millares y millones y llegan a todo el mundo, todo el material de YouTube, de Facebook. Aba, llegue a todo el mundo en diferentes idiomas. Usa los idiomas, Aba, Cados, por favor. Usa las campañas que se han hecho, que cada tarjeta, video, audio, apunte, se ha sacado, copiado y regalado por decenas, centenas, millares y millones y lleguen a billones por todo el mundo. Aba, oramos como ya ves, oh Aba, Cados y me dieras bendición, agrego más de la que ya me has dado. Ensanchar es mi territorio, agrego más de lo que has ensanchado y que el momento que, y dice tu palabra eterna, que tú le conseguiste a ella vez lo que él pidió. Rompemos todas las bendiciones que han sido proferidas contra nosotros, contra los nuestros, contra esta queila, contra las queot, las congregaciones, contra todo lo que tú nos has provisto. Limpia nuestro territorio, por favor, tanto en la tierra como en los aires de toda potestad del mal. Ayudado por tu malaj, Mijael, tu kadoshim, a la jim de guerra, para llevar tu bendita Torah a todo el planeta, a todo el mundo, a todos los continentes, a todos los países, a todas las capitales, a todas las provincias, a todos los rincones de la tierra, a todas las islas hasta la más pequeña, a todas las donde la gente va navegando, volando, Abba, toda la va porque tú eres bueno. Abre las ventanas de los Shemaín y que venga bendición hasta que sobreabunde en almas arrepentidas y en dones de tu bendito Raja Kodis. Que los perversos no nos vean, cegas, Satanás, sus ángeles y todos los seguidores en el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yashua HaMashiach. Seas tú quien nos ministre por medio de tu bendito Raja Kodis. Abba, gracias, toda la va porque tú eres bueno. Aparta los falsos maestros bendito Yahweh Sebaot, los que hacen negocio con tu palabra o que enseñan cosas esotéricas que no tienen nada que ver con tu bendita Torah, con tu bendita Tanah. Aparta los y si es de tu placer bendito Yahshua HaMashiach en tu voluntad perfecta, envíalos con nosotros. Sabemos que no somos únicos ni los mejores pero queremos seguirte agradando y sirviendo en todo. Abba, escucha nuestra voz. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach hemos orado en el nombre correcto Yahshua HaMashiach hemos orado con fe y por lo tanto decimos que ha sido hecho Amén de Amén recibe la exaltación Yahweh es para ti Abba Dios Aleluya Te saldamos ya y su presencia con Galeo ¡Aclanemos con canto! ¡Acerquémonos a él! ¡Ven que duchá! ¡Varujas señales! ¡Se va oro! ¡Tú eres la otra vez! ¡Eres estrella y maestros náres! ¡Y las alturas del mundo son tuyas ahora que se ven en el cielo! ¡Eres estrella! ¡Selja! ¡Ven que duchá! ¡Todo, todo, todo existe! ¡Los manos nos formaron a abatador! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Se sale textualmente fregadito! ¡En que descanazo de agua! ¡Aleluya! 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 ¡Un flamengo de Ejahue, en todos los pueblos maravillas! entre los hermanos entre las hermanas entre toda la gente a nivel mundial exaltemos ese hombre a los chingos a los chingos aleluya a los chingos a los chingos a los chingos ¡Vamos a Yau por alegría! ¡Que siempre ven a la congregación! ¡Con regocijo! ¡Por que eres el Todopoderoso! ¡Todo lo que respira es alza de Yahweh! ¡Aleluya! ¡Esmael Israel! ¡Escucha Israel! ¡Aleluya! ¡Aleluya no es! Todos, todos, todos vamos a cantar amados, amados aquí que nos ven a través de internet, todos vamos a cantar. ¡Esmael Israel! ¡Esmael Israel! ¡Aleluya no feyno! ¡Esmael Israel! ¡Aleluya no feyno! Adonai de car, Adonai de car, Adonai de car, Adonai de car. El Adonai de car, el que nos dejó de la esclavitud. El Adonai de car, el que nos dejó de la opresión. El Adonai de car, el que nos dejó de la esclavitud. Adonai de car, Adonai de car. El Adonai de car, el que nos dejó de la esclavitud. El Adonai de car, el que nos dejó de la esclavitud. El Adonai de car, el que nos dejó de la esclavitud. El Adonai de car, el que nos dejó de la esclavitud. El Adonai de car, el que nos dejó de la esclavitud. El Adonai de car, el que nos dejó de la esclavitud. El Adonai de car, el que nos dejó de la esclavitud. Aleluya. Aleluya. Vamos a hacer una tefilá, pero ahorita no se va a grabar. Vamos a hacer una tefilá y les voy a dar varios avisos, amados. Y si nos da tiempo, entonces les ministro el tema concerniente al día miércoles. Pero quiero que hagamos una oración por todo lo que les voy a platicar. Siéntense por favor, amados hermanos. Si me da tiempo, si nos da tiempo, les voy a compartir el tema de hoy. Pero hay cosas que por la urgencia de lo que se ve venir, ya voy a dar ciertos avisos. Bueno, voy a empezar con esto. Todos los hermanos, o los interesados más bien, en alguna congregación en Cuautitlán y Salí, por favor comuníquense conmigo, con un servidor, para que yo te dé el número de teléfono del ROE, Gabriel Castañeda. Esta es la... está muy lejos, para que veamos. Pero de esta forma están ellos haciendo las tarjetas allá. Y es muy importante que todos los interesados estén por Cuautitlán y Salí, comuniquen conmigo, con un servidor, o bien con los hermanos que me ayudan a ministrar. Al final del culto aparecerá su... su teléfono de los amados Sahim, y de las amadas Sahayot, en Yahshu HaMashiach. Recuerden, los casados se van a ministrar con casados, las casadas con casadas, los solteros con solteros, las solteras con solteras. Pero esta es la tarjeta que están dejando allá nuestros amados Sahim. Entonces, aquellos que se interesen en congregarse, allá en Cuautitlán, Iscali, todo lo que es... ya es Estado de México, me decía el ROE Gabriel, todo lo que es Estado de México, etcétera, por favor comuniquen con un servidor. Ahora, ciertamente, estamos gozosos, y un saludo muy afectuoso de parte de todos acá, al ROE Iván Nava, y a la bella Kejilá, porque el ROE hoy llenó de alegría a mi corazón. Yahshu HaMashiach a través del ROE Iván Nava, cuarenta y dos niños entraron al pacto. Exaltamos a la vaca dos. ¡Aleluya! ¡Bendito Israel! El eterno está con usted, amado ROE Iván. Cuarenta y dos niños. ¿Está bien? ¡Súper bien! ¡Aleluya! Ahora, pongan mucha atención, amada congregación allá en Venezuela. Sigan adelante, amados. Apoyen a su ROE. Bendito ROE. No difamen a su ROE. No hablen mal de su ROE. Ayúdenlo. Ayúden a su ROE. Ayúdenlo mucho. Bendíganlo mucho. Oren por él. Ayúden por él. Es muy importante que el pueblo ore por los ruanín. Ore por los líderes que Yahweh ha puesto. Y para mí no cabe duda que el ROE Iván Nava es un varón de Logín. No idolatro yo a nadie. Sin embargo, él vino acá. Y hoy nos gozamos él y yo con todos los avisos que él me dio de cómo va la congregación. Entonces, amados, allá en Venezuela, sigan adelante. No apostaten. Guarden la santidad extrema. Si se puede. Si se puede. Los he ministrado con amor desde acá y allá su amado ROE. Entonces, no apostar. No se desvíen, amados. Por favor. Algo. Este es un consejo, no nada más para esa bella congregación, sino para todas las congregaciones que se conectan, incluyendo esta local. No es bueno que estén buscando por acá, allá en internet. No porque seamos celosos, porque no pedimos dinero, ¿verdad? Si no pedimos dinero, que sí que no nos interesa el dinero, no nos interesa... No somos celosos en cuanto que vean otras páginas. Pero hay mucha basura. Hay mucha basura. Se están metiendo muchas cosas esotéricas. Creer en la reencarnación, cábala, etc. Por favor. Eso es basura. Así tal cual con la autoridad que Yahweh da a sus siervos. Entonces, aquí se te da la Torah nada más. La Tanaj. Y de esta forma no nos confundimos. Porque muchos están a nivel mundial apostatando. Es una tristeza que van lloviendo las llamadas de varios hermanos. Que van diciendo, Roe Palacios, esta persona ya apostató. Ya negó que Yahshu es el Mashiach, etc. Entonces, tengamos mucho cuidado con todo eso. Ahora, paso a otro punto. Es hora de trabajar en estas fiestas paganas que vienen. Tú tienes los audios de la Navidad y el Año Nuevo Romano en español. Y de la Navidad y el Año Nuevo Romano en inglés. Para que tú lo puedas copiar, bajar, bajar, copiar y regalar. Hay que ir a las centrales de autobuses, a los metros, a los aeropuertos, etc. Y me da mucho gusto recibir llamadas de varias partes del mundo. Bendito es Yahshu el Mashiach. Porque varios hermanos se están uniendo ya a esta campaña. Dentro de poco saldrán de vacaciones los niños a nivel mundial. Y es tiempo de trabajar ahí. Llevar un disco. Estas fiestas son sumamente horrorosas. Se ofende mucho a la vaca 2. La gente acaba borracha, neciendo y a veces matando, suicidándose. En los audios encontrarás que es cuando el infierno hace más cosecha. Porque hay más accidentes automovilísticos y demás. Entonces, todos a trabajar, amados. Y vuelvo a repetir, si necesitas administración, aparecerán en breve, después del culto, los teléfonos de nuestros amados Sajim. Ahora, voy a pasar a una situación que, debido al número de llamadas que se estuvieron teniendo en estos días. Perdón, voy a ir por mis otros lentes. En estos días me han estado llamando mucho por teléfono y me dicen, bendito es el shengador de nuestro don Yahweh. Ellos me dicen, Roe, ¿qué es lo que va a pasar el 21 de diciembre? ¿Qué es lo que se está anunciando que viene? Bueno, miren, nosotros no nos basamos absolutamente a profecías mayas. Porque nosotros somos creyentes en Yahshua y guardamos la Torah. Por lo tanto, no nos interesa lo que diga el diablo. Así, tal cual. Sin embargo, aquí dije, pero, más bien, es muy importante esto. Es muy importante esto. Miren, la ciencia, no dije la ficción, dije la ciencia, está avalando que se van a alinear varios planetas a partir del 21 de diciembre. Que falta diez días, no sé. Entonces, lo que la NASA dice es que no va a pasar nada. La NASA. Lo que algunos científicos, y aquí está el correo, si el Eterno lo permite, también me han pedido que le hable yo, por favor, al Ag Diego. Ag Diego, si estás ahorita conectado, me interesaría mucho hablar todo esto contigo, tú que eres científico también. Digo también porque la Jodalma se dedica a la astronomía. Entonces, lo que explica la Jodalma acá en su correo electrónico, y lo que también nosotros pudimos constatar de otras fuentes que nos llegaron, es que los planetas se van a alinear. Uno. Dos. Puede o no puede haber oscuridad total en la Tierra por tres días. Puede o no puede. La NASA, vuelvo a repetir, dice, no va a pasar nada. Pero yo te voy a hacer un comentario, y bueno, cada quien tiene su opinión. Yo no le creo a la NASA nada, porque la NASA la manejan los Illuminati para empezar. Entonces, decir que la NASA diga eso, entonces no pasa nada. No estoy diciendo que vaya a pasar. Pongan mucha atención. Yo no he dicho que se va a poner la Tierra oscura tres días. Pudiera pasar. Si la NASA no dice nada y pasa, ocultaron la información para que la gente no entre en pánico. Pero tú eres un hermano en Yahshua Mashiach. Tú eres una hermana en Yahshua Mashiach. Y a mí me interesan los amados Ajín y Ajayot de esta congregación también. Tú no eres una gente cualquiera, por así decirlo. Una gente común que anda en fiestas paganas, etc. No. Eres un kadosh que buscas la Torah. Y si no eres kadosh, más nos vale a todos ser kadosh sin ser santos, porque las cosas se van a poner muy feas. Ahora, las tormentas solares están aumentando. El correo lo voy a leer en algunas de sus partes. Dice la Jod Alma, y aquí en su correo dice también, algunos científicos afirman que se espera lo que se llama la tormenta perfecta entre 2012, 2013 o 2014. Y muchas personas la quieren hacer coincidir con la fecha del 21 de diciembre, o sea, del solsticio de invierno. Por la muerte y resurrección de Tamuz. Yahshua Mashiach reprenda eso. Pero puede ser, puede ser que el diablo tenga orquestado muchas cosas que ignoramos. Con el permiso del abacadosh. No estoy diciendo que la Tierra, por favor, voy a repetir muchas veces, que la Tierra se va a poner oscura por tres días. Pero lo que explican algunos científicos es que los planetas se van a alinear, y entonces va a haber mucho magnetismo. Y al haber mucho magnetismo, la Tierra podía empezar a rotar lentamente, ya no en la rotación que lleva, normal. ¿Cuánto dura una rotación normal de la Tierra? Veinticuatro horas. Entonces, si la Tierra empezara a rotar más lentamente, es lógico que sucederían muchas catástrofes. No lo estoy afirmando. Entonces, dice aquí en el correo de nuestra amada Job, muchos lo quieren hacer coincidir con el solsticio de invierno de 21 de diciembre del 12, 2012. Y ciertamente, dice, podría dejar satélites dañados y hasta varios meses a la Tierra sin electricidad. Bueno, dice aquí, si sucede en este mes, o sea, en diciembre del 2012, entonces sí estaríamos comenzando un 2013 muy diferente. Ellos dicen, o sea, los científicos, no es ficción, es ciencia. O sea, no nos estamos basando a lo que digan los mayas, vuelvo a repetir, porque no nos interesa lo que diga el diablo. Nos interesa la ciencia, porque la ciencia viene de parte del ojín. Daniel 2, 21, porque él da la ciencia a los entendidos y la sabiduría a los sapios. ¡Aleluya! Entonces no nos estamos basando a profecías mayas. Aquí no hacemos eso. Ahora, dice entonces nuestra Job, no es ficción, es ciencia. El escudo magnético de la Tierra ha disminuido y la gente estará más expuesta a la radioactividad de las partículas que provienen del sol, así como la afectación también a los animales. Ahora, nos hemos enterado también, aparte de tu correo, Jodalma, nos hemos enterado en otras fuentes que en todo lo que tiene que ver a Maya y en Guatemala, muchas personas están haciendo ritos, ritos con fuego, etcétera, etcétera, para pedir clemencia a sus dioses y que no suceda nada. Lo que están haciendo solamente es atraer más la ira de nuestro lojín Yahweh, porque ya todo eso es el lojín Israel. Ahora, ¿qué recomiendo yo para que todos estemos en Shalom? Bueno, si no sucede nada, de todas maneras, tarde que temprano van a pasar a suceder las cosas, porque las profecías se tienen que cumplir. Entonces, yo lo que aconsejo como hermanos es esto, que se tengan provisiones de agua, que se tengan miel, por eso también coincidió que ministra Dios sobre Joseph, ¿se acuerdan en Shabbat? Que se tenga miel, que se tenga atún, galletas saladas, alimentos no perecederos, porque no sabemos si pudiera suceder algo o no. Actualmente, como se manejan los medios de comunicación, amados, ya no creemos en nadie. La información de todo lo que está sucediendo ahorita en Israel no está llegando acá. Y yo lo digo no, porque nuestro amado Roy Gabriel tiene allá a su hijo viviente, entonces está muy tensa y no llegan las noticias acá. Entonces, en breve, primeramente el Eterno me voy a comunicar a Israel, con varios yudín, Berat Hashem Yahweh, primeramente el Eterno Yahweh, pero las cosas no están, los bunkers todos están abiertos, todos, todos los bunkers están abiertos y tienen señal de que cuando empiece lo peor es que la guerra, ellos se tiren al piso, cuando empiecen a escuchar los primeros misiles caer, se arrojen al piso y vayan hacia los bunkers. Esa es la información que tenemos verídica. Entonces, nunca se habían abierto ya, bueno, no se habían abierto los bunkers así en Tel Aviv desde hace 20 años, pero ahorita ya es en todo el país. Entonces, ya ellos ven venir algo fuerte dentro de muy poco. Eso no lo vemos acá en las noticias en México. ¿Por qué creerle a la NASA que va a pasar o que no va a pasar nada? Nosotros estamos confiados en Yahweh, pero sí es mi responsabilidad decirle a todos aquí, hermanos, Amado Sahin, tener suficiente agua, tener galletas saladas, atún, miel, alguna otra cosa que no sea perecedera. El Eterno tenga rajem de todos, si es que sucediera algo. Y si no sucede, comen. Pero recuerden... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Yashua HaMashiach le da la orden al Malaj que le diga a Yohanan, no escribas. O sea que no todo está escrito en la Torah, en la Tanaj. Lo dice el mismo Yashua HaMashiach a través de Surah, en Iturah, Kodish. ¿Qué es lo que quiso escribir Yohanan que Yashua HaMashiach no quiso que escribiera? No sabemos. Si aún así estudiando lo que está de Apocalipsis y tratando de entender lo mejor que podemos en nuestra limitada sabiduría, porque él es el Todopoderoso, hay cosas terribles que vienen a la Tierra, que será lo que no, ni siquiera lo que está escrito. No sabemos lo que vaya a pasar. Entonces, amados, preparémonos. Si sucede algo, que el Eterno tenga rajem de nosotros, tenga rajem de tu vida, de mi vida, de los tuyos, de la congregación allá, de esta congregación, que tenga rajem del edificio, allá de los edificios, de las congregaciones, que tenga rajem de todos. Más nos vale, amados. Y mira que se está dando el aviso desde hace siete años. Teshuvah, arrepentimiento, apartarse de los pecados, no idolatría, hacer liberación, romper maldiciones, entrar a todos los pactos, guardar el Shabbat, porque el Shabbat nos guarda. Nosotros no guardamos el Shabbat, lo hemos ministrado con citas de la Torah. Entonces, todos a cumplir bien la Torah, y si no has comprado víveres, desde mañana ve y compra unas botellas de agua, algo de miel, galletas, y te aconsejo que hagamos una oración, que cuando tengas los alimentos ahí, digas, Abba Kaddosh, el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, que sea multiplicado este pan y esta agua. Y el Eterno lo va a hacer, porque Él es bueno, no porque lo merezcamos. No merecemos nada, amados. No nos creamos los grandes sabios, los grandes dignos, por usar tal y, no somos nada, amado. El Eterno nos está mirando con ojos de compasión a través de la sangre bendita de Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Así que ahí está el mensaje. Otro mensaje que acabo de dar a la quejilá local, cuiden a sus jóvenes, cuiden mucho a sus jóvenes, ministren a sus jóvenes, a sus jovencitas. Yo en la medida de lo posible, estoy ministrando aquí a los jóvenes, pero a ti, papá, ahora te toca a ti, porque ya he ministrado a la congregación local, a ti, papá, a ti, mamá, te toca educar a tus jóvenes, te toca cuidarlos, ¿qué ven? Si tienen celular, si están viendo algo indebido, si tienen televisión, ¿qué están viendo? ¿Qué amistades tienen? Eso te toca a ti, papá. Porque muchas veces algunos hermanos se concentran tanto en el ministerio y no ponen atención a sus propios hijos. Esto va para todos, para todos, absolutamente para todos. Es una advertencia. El diablo no tiene misericordia de nadie. Oye, el diablo vino para robar, matar y destruir. Es mentiroso, es asesino, masacra a la gente. A través de la gente. O el Eterno, bien, toma los, siempre él toma los juicios en su mano y él da permiso a Satanás que zarandea a alguien o inclusive que lo mate. Por favor, he tenido unas noticias últimas que no voy a comentar acá, por respeto a varias hermanas que me han estado hablando, pero muchas hermanas están presentando ahorita cosas horribles porque sus hijos fueron muertos. Lo que estoy diciendo es verdad. Y les he dado consuelo, más bien hermosa a Codes, para que todos pongamos de nuestra parte, por favor. Sé lo que estoy diciendo. Cuando tuve el reporte de una hermana que me habló, no voy a decir ni su nombre ni nada, fue atropellado su hijo el día sábado. Y en ese instante murió. El joven no quiso nada con la Torah. Y la mamá me habló llorando sobre esta situación. Si estás conectada a Jod, pierde cuidado, no voy a mencionar el nombre tuyo ni el de tu fallecido hijo. Así es que las cosas ya empezaron a continuar peor. Así que, amados, ajín, por favor, cuiden a sus hijos, bendigan a sus hijos, estén pendientes de sus hijos. Sobre la escuela hay mucho que platicar. Así que pongamos atención más, temamos más, amados, y sabemos que viene una gran apostasía, yo ya lo estoy viendo a nivel mundial, gente que abandona las congregaciones así nada más, gente que no cree que Yashua es el Mashiach, gente que no cree que Yashua es el Ojim, siendo que hay cantidad de Sitz que ya demostramos, según la Torah, la Tanaj, negando que hay vida eterna, negando otras cosas, ya creyendo en la reencarnación. Es algo ya tremendo, amados. Nosotros no debemos de permitir nada de eso. Quiero comentarles algo que ahorita me está recordando de la vaca dos. La Tierra en un momento dado, no estoy diciendo que va a suceder este 21 de diciembre, pero si fuera así, puede ser que tenga que ver algo con la cita de que se detengan los vientos y todo hasta que los 144.000 sean sellados. ¿Quién recuerda esa cita? Ya la vimos, Apocalipsis 7. Entonces, la Tierra en un momento dado va a ser afectada porque tantas explosiones solares, perdón, tanto magnetismo, va a ser que la Tierra empiece a rotar más lento. No estoy diciendo que vaya a suceder este 21 de diciembre, pero si fuera este 21 de diciembre, quiere decir que los 144.000 serían sellados en un par de días. No sabemos nada, estoy prejuiciando. Simplemente le pedimos al Eterno que nos dé sabiduría para poder interpretar. Y si nos da alguna cosa, alguna, más bien, alguna, alguna aclaración, nuestro abacado es clara sobre cómo van a estar las situaciones porque dice la Tana que no hace nada si no lo avisa a los kadoshim profetas, entonces, anunciaríamos algo. O bien tú, amado Ax, si sientes un llamado real del Eterno y tienes algo que comentarme o comentarnos acá, también es bienvenido porque somos hermanos de, estoy hablando de los kadoshim, de los que no cometen pecado y se guardan en santidad. Pero sería cuestión de analizar que si la Tierra empieza a rotar más lento, entonces los vientos alicios, sobre eso voy a dar una explicación después, todo el planeta se, se, se llegaría, a, llegaría a nevar, llegarían a suceder muchas cosas. Entonces, estemos muy pendientes, pero, que quede claro, si no sucede nada, no por eso vamos a pecar, ¿verdad? No sucedió nada, a fumar, no sucedió nada, a fumar, no sucedió nada, a ver a las mujeres en la calle, no, no, ¿de qué clases de santos estamos hablando? Esos no son kadoshim. Estamos hablando de gente que teme al eterno, va a seguir una misma línea hasta que venga el fin. Tiene que venir un desenlace, amados. Entonces, por favor, todos muy, mucha, mucha, mucha santidad. Ahora, sabemos que vienen cambios de clima, volviendo al mismo tema, no dejes de orar, no dejes de orar, porque el que deja de orar se debilita, no dejes de ayunar, tenemos que ayunar porque sometemos la carne y crece el espíritu, pero si ayunas y es en tu orgullo, mejor come lo que quieras. Tenemos que ayunar en humildad, en humildad. No veas televisión mundana, no veas, no escuches música mundana, no veas revistas mundanas, tapa tus oídos para no oír chismes ni difamaciones, eso lo he venido ministrando hace mucho tiempo. Guárdense en santidad, las cosas van a ir muy mal. Aparta tus ojos de ver todo mal. En Isaías Ayahu 37 dice que nos, ¿Quién heredará el maljud que se llama y quién subirá al monte Yahweh? En Sábado 24, pero en Isaías 33, 17 dice que aquel que no, que tapa para no oír cosa amara, aquel que guarda sus ojos, que guarda sus manos para no cometer cohecho, ese verá el ojim. Entonces, no es lo que no es tuyo, no robes, no mientas, no defraudes, habla con la verdad, urge que, urge que te vuelvas santo, estoy hablando tal cual para los nuevecitos, mantén ocupadamente cosas del ojim. Ya he dicho que los venen a Israel, los hijos de Israel, no decimos, voy a matar el tiempo, no, nosotros no decimos eso, o me voy a entretener, no, no tenemos en qué, en qué entretenernos, nosotros tenemos en qué ocuparnos, la Torah, guardar la santidad, externarla a otros, enseñar a otros, lo que sabemos, sea poco, sea mucho, a nosotros nos falta mucho todavía, pero lo poco que sabemos, lo queremos compartir rápido y sin costo, y además nosotros tenemos la mentalidad fija en que Yahshua sí viene pronto, va a aparecer el impostor dentro de poco, lo del chip es irrevocable, en el 2013, marzo empieza en Estados Unidos, y va a venir más rápido de lo que nos imaginamos, deja que pasen estas fiestas paganas, y entonces, como quieren, quieren que la gente esté ahorita feliz y contenta, entrando, y celebrando su Navidad y su Año Nuevo Romano y demás, pero después vendrán las noticias nefastas, no chismes, no te prestes a escuchar chismes, vuelvo a repetir, cumple con tu trabajo honradamente, cumple con tu trabajo honradamente, escucha predicas, y si escuchas predicas de la página vas a crecer, pero no se trata nada más de escuchar, sino de hacerlo, no trasgredas el Shabbat, ya cambiaste, aj, estás acá, aj, que estás acá, ya cambiaste, aj, que me ves, yo ya cambié, realmente analicémonos y ya cambiamos, para ser dignos de escapar de todo lo que va a venir, ahora si sucediera algo, vuelvo a repetir por no sé cuánta vez, que el eterno tenga rajem de nosotros, pero si no sucede nada, recuerda, va a suceder algún día, todo lo que está profetizado, y de eso falta muy poco, y cuando se suelte la tribulación en pleno, van a suceder las cosas prontamente, eso ya lo mismo puedes escuchar el audio de Apocalipsis número uno, ahora pasando a otra cosa, muchos ajín, y ahí es una alegría, muchos ajín, ya entraron al pacto de la circuncisión, y el sábado, para que tomen nota, por favor, todos los amados ajín, que nos ven a través de internet, vayan por papel y lápiz, porque les voy a dar algunas, algunas indicaciones, amados ajín, también para los hermanos, que quieren, una bendición, de boda, la Shibabra Hot, y mira, sería el sábado 22 de diciembre, y solamente Yahweh sabe si lo vamos a realizar o no, te das cuenta, nosotros hacemos planes, pero todo está en las manos de Dios, si lo vamos a realizar o no, que quede muy claro, vuelvo a repetir, yo no he dicho que vaya a suceder nada el 21 de diciembre, pero puede suceder, entonces, estémonos, en santidad en el lugar, sábado 22 de diciembre, va, mis amados preciosos, la información, sábado 27, el Eterno lo permite, de este 2012 romano, para los hermanos, que entraron al pacto de la circuncisión, tengan lista su quipa y su talid, porque daré la bendición a través de internet, a las 7 y media de la noche, anoten la hora, sábado 22 de diciembre, de este 2012 romano, a las 7 y media de la noche, se darán las bendiciones, para ponerse la quipa y el talid, los sipsip, para eso ya tienen que tener, te vila, inmersión en agua, en el hombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashia, ¿cómo hacerlo? está un audio que le titulé, pasos para hacer un talmid, pasos para ser un discípulo de Yahshua Hamashia, ahora, despuéscito de la oración, para que se pongan el talid, entonces vendrán las bodas, con quien dirigirse, de los hermanos acá, para que tomen sus datos, y yo tenga sus nombres, en el púlbito, se van a dirigir, con el anciano, Francisco Javier Guerra, que despuéscito va a aparecer, su correo electrónico, y su, o bien su nombre, y con su esposa, la Jod Orel, con ellos se van a, ustedes a anotar, los que van a recibir, bendición, por haberse hecho la milá, el prit milá, el pacto de la circuncisión, el pacto de la palabra, y las bendiciones de boda, también con los amados Ajim, Francisco Javier Guerra, que es anciano de esta congregación, y con su esposa, la Jod Orel, con ellos se van a inscribir, para que yo dé las bendiciones, entonces, el sábado 22 de diciembre, a las 7 y media de la noche, entonces entregamos Shabbat, y entonces vendría la tevilá, perdón, la bendición, por haber entrado a la circuncisión, y después las bodas, voy a dar las fechas de las fiestas, para que todos vayan anotando, y eso es si el Eterno lo permite, si el Eterno lo, cuando yo llené esta agenda, yo le dije a la vaca 2, lo voy a llenar a vaca 2, pero solamente tú sabes, bendito es tu nombre, Yahu es tu nombre, si lo vamos a celebrar o no, como se van a poner las cosas, voy a ir con todos los Rosh Kodesh, primero, todas las cabezas de Mesebre, para que ustedes allá en la Keguila, vayan planeando, porque eso me lo han pedido, muchos, muchos, Ruaní, muchos pastores, muchos ancianos, y también hermanos, que se congregan, por su parte, por su lado, digamos, porque no tienen congregación, para empezar, este próximo viernes, es Rosh Kodesh, ahora, el Sidur, por esta ocasión, vamos a transmitir, todo, todo, desde la entrega, del Sefer Torah, hasta que toquemos el Shofar, y gritemos de júbilo, la exaltación, la exaltación, va a estar a cargo, de los Ajín, del grupo de Jalem, y se va en vivo, para adorar a Yahweh, no a nosotros, para danzar, ellos van a adorar a Yahweh, nosotros nos unimos, con ellos a danzar, pero ellos no tocan, para nosotros, ellos tocan, para el Eterno, entonces, este viernes, es Shabbat, pero también es, Rosh Kodesh, Rosh Kodesh, cabeza de mes, y para eso, les dejo, por favor, amados Aguín, de tarea, que escuchen el audio, Rosh Kodesh, el audio, hermanos, les va a servir de mucho, para los nuevecitos, vuelvo a explicar, por si tú te acabas de conectar, los cuetes que tú escuchas, los ruidos de cuetes, que tú escuchas, es porque se está celebrando, una fiesta pagana, en la ciudad, y llegan hasta acá, los sonidos de esos cuetes, nosotros, en este, rincón que nos dio el abacados, adoramos, a él, a Yahweh, bueno, sería viernes, 14 de diciembre, Rosh Kodesh, de este año, 2012, Romano, entonces, ponle así, para que no, 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 nos vayamos liguerito, Rosh Kodesh, viernes 11 de enero, 2013, o sea, va a caer en Shabbat, domingo 10, perdón, viernes 11 de enero, si dije bien, viernes 11 de enero, 2013, perdón amados, domingo 10 de febrero, 2013, martes 12 de marzo, si el eterno lo permite, 2013, Rosh Kodesh, y aquí, el 13, es primero de Aviv, primero de Aviv, primero de Aviv, miércoles 10 de abril, otro Rosh Kodesh, estamos hablando del 2013, viernes 10 de mayo, otro Rosh Kodesh, ¿estamos bien? domingo 9 de junio, lunes 8 de julio, si el eterno lo permite, miércoles 7 de agosto, miércoles 4 de septiembre del 2013, y es Yonterúa, la fiesta de las trompetas, no es como tal Rosh Hashanah, es la fiesta de las trompetas, marca la Torah, de Bítico 23, vamos bien, viernes 4 de octubre, otro Rosh Kodesh, si usted no lo permite, domingo 3 de noviembre, lunes 2 de diciembre, lunes 2 de diciembre, si el eterno lo permite, ya acabamos entonces, todos los Rosh Kodesh, ¿sí? ahora vamos con Pesach, es muy importante, que para Pesach, todos los varones, estén circuncidados, todos, en Éxodo 12, verso 48, vuelvo a repetir, para los nuevecitos, Éxodo 12, Shemot 12, verso 48, dice, ningún incircunciso, podrá tomar de Pesach, de los extranjeros, que están entre ti, entonces, ningún incircunciso, puede tomar de Pesach, porque se maldice, porque va, en contra de la palabra, de la Bacadush, Pesach, va a ser, lunes 25 de marzo, del 2013, si el eterno lo permite, lunes 25 de marzo, y está un Shatom, como siempre, porque no se trabaja, las 24 horas, es lógico, la cuenta del Omer, de eso voy a administrar después, nada más vamos a anotar la fecha, la cuenta del Omer, empieza el miércoles 27 de marzo, miércoles 27 de marzo del 2013, miércoles 27 de marzo del 2013, ahora, la fiesta de Hamadza, es, el primer Shabatón de Hamadza, es martes 26, de marzo, a 27 de marzo, o sea, un día, martes 26, a miércoles 27, el primer Shabatón, ¿puedo continuar? el último Shabatón, es lunes, 1, de abril, al 2 de abril, este es el otro Shabatón, de Hamadza, me dicen, para cuando pueda continuar, pues el primer Shabatón, de Hamadza, es martes 26, a miércoles 27, el último Shabatón, de Hamadza, es lunes 1, a 2 de abril, ahora, la fiesta, que estamos preparando, nosotros, confiamos en el Abacadós, y si la cumplimos, acá, aleluya, y si no, aleluya, de todas maneras, en el rincón del planeta, donde estemos, si es que ya no estamos acá, celebremos la fiesta, en las condiciones, como sea, bendito es Yahshua Mashiach, sábado 30, lo voy a decir tal cual, después del Shabat, sábado 30 de marzo, va a ser la fiesta, en los patios, acá, y te esperamos, Amado, tenemos, todo planeado, ya estamos planeando, las cosas, más bien, así es de que, los esperamos acá, no se turbe tu corazón, no sabemos, si vaya a suceder algo, o no antes, mejor preparamos, las fiestas de Elohim, sábado 30 de marzo, la fiesta en los patios, recuerda que en la Torah, marca un segundo Pesach, para aquellos que no pudieron, tomar del primero, pero vamos, como no somos católicos romanos, sino mesiánicos, entonces, el que no tome del primero, del primer Pesach, suena que estuviera lejos, de la ciudad, por amor, pero ya no se va a permitir, en esta congregación, que alguien que sea, miembro de la congresión, al menos de esta congresión, porque hay muchos nuevecitos allá, de esta congresión, no se va a permitir, que alguien, al menos que sea, una mujer que dio a luz, o etcétera, etcétera, que está en su casa, bueno, pero alguien que esté aquí, y que sea un cabezón, que no quiere entender, que la Torah se debe de guardar, no se le va a permitir, tomar el segundo Pesach, para nada, lo voy a, no lo vamos a hacer ya, por amor, se hizo todavía hace un año, porque, bueno, el eterno es Raje, tiene misericordia, tiene compasión, pero el segundo Pesach, Pesach, Shení, Shení es dos, Pesach, Shení, martes 23 de abril, martes 23 de abril, del 2013, lógico, martes 23 de abril, Pesach, Shení, el segundo Pesach, el segundo Pesach, todas las citas de Pesach, están en los apuntes, el segundo Pesach, será martes 23 de abril, pero algún hermano, o hermana, que diga, no, pues no puedo tomar Pesach, porque estoy en pecado, pero tomo el segundo, no, ya no se va a permitir eso, ya no se va a permitir eso, solamente mujeres, que den a luz, alguien que haya estado enfermo, esperemos que no, que no pudo venir, o que estuviera lejos de la ciudad, por X o Z situación de urgencia, entonces podrá tomar el segundo Pesach, pero alguien que sea local, y que por pecado, no pueda tomar el Pesach, no se le va a permitir tomar el segundo Pesach, porque los tiempos están cortos, si es que los celebramos, vuelvo a repetir, porque no sabemos que pudiera pasar, no me refiero a los próximos días, el 21 de diciembre, la tribulación se va a soltar, como si no el 21 de diciembre, aleluya, Shavuot, la fiesta de cenas, conocida como Pentecostés, para los nuevecitos, pero es Shavuot, Shavuá, semana, Shavuot, semanas, va a ser del mar, el martes 14 de mayo, el martes 14 de mayo del 2013, martes 14 de mayo del 2013, y es un Shavatom, es un Shavatom, entonces, yo dije que Pesach, es un Shavatom, el primer Shavatom de Hamadza, y el último de Hamadza, Shavatom es que no se trabaja, no se compra ni se vende, se guarda como un Shavat, no se compra ni se vende, no se prende fuego, me refiero a que la mujer no esté cocinando en la casa, ahora que recéde en Israel, me hacían varias preguntas, me decían algunos hermanos, ¿cómo le hacen allá realmente el Shavatom? ¿se prende la luz? ¿se prende la luz? ¿y no cómo entonces en los hoteles esto estuviera oscuro? ¿se prende la luz? eso no es prender fuego, se prende la luz, lo que sí, en los hoteles, los elevadores, van subiendo poco a poquito, o sea, suben un piso, y ahí se detienen dos segundos, después otro poquito, así le hacen en Shavat, aleluya, es una manera como simbólica de querer decir, no trabajar tanto, no se está trabajando, no se está trabajando, pero así, así lo vimos allá, lo vivimos allá, Shavuot, martes 14 de mayo, y es un Shavatom, es una de las tres principales fiestas de Elohim Yahweh, aleluya, y entonces aquí si tú cuentas, salen los 50 días de la cuenta de Lomer, empezando desde el 23 de marzo, la fiesta de Yon Teruah, vamos con la siguiente fiesta, Yon Teruah, la fiesta de las trompetas, la fiesta donde Yahshua vendrá por su pueblo, aleluya, Yon Teruah, miércoles 4 de septiembre del 2013, miércoles 4 de septiembre del 2013, y también es un Shavatom, según la Torah, miércoles 4 de septiembre del 2013, Shavatom, vamos con la fiesta de Sukkot, si el Eterno lo permite, la guardaremos, Sukkot, miércoles 18 de septiembre del 2013, miércoles 18 de septiembre del 2013, es un Shavatom, el primer Shavatom, aleluya, ese es el primer Shavatom, el segundo Shavatom es el miércoles 25 de septiembre del 2013, ese es el otro Shavatom de Sukkot, el último, miércoles 25 de septiembre del 2013, ahora, si el Eterno lo permite, que estemos todavía acá, celebraremos la fiesta de Sukkot, en los patios, el sábado 21 de septiembre, sábado 21 de septiembre del 2013, fiesta en los patios, comen, anotaron todos, los que no pudieron anotar, pregúntenles, acérquense a los ancianos, y de todas maneras, está el calendario, en la página, pero quise hacerlo así, porque se contaron bien los días, del Omer, etcétera, etcétera, todo con mucho cuidado, se revisó muchas, muchas, muchas veces, y entonces, ahí tienen las fiestas, de Rosbote, de Pesach, de Pesach, de Shavuot, de Yonteru, de Sukkot, ahora, si lo anotaron, bueno, con todo lo que, lo que se ve venir, no tienes que estar, no tienes que estar turbado tu corazón, en cuanto, ah va, pero pues si, ya viene esto, ya viene el otro, ahorita está pasando un asteroide, cerca de la tierra, 12 de diciembre estamos, si sucediera algo al rato, que hacemos, que el eterno, te agarrajen de nosotros, no, como está tu alma, como está tu alma, como está tu ser, estás en santidad, porque hoy está pasando un asteroide, cerca de la tierra, tremendo, verdad, y si fuera atraído hacia el mar, no se cumpliría una de las profecías, tremendo, entonces, amados, temamos a Yahweh, no por terror, sino por amor, no vamos a guardar las fiestas, por terror, sino por amor, ahora, si sucede algo, aleluya, que cada quien la celebre, donde el eterno, nos, 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 nos ponga, amén, si nos mantiene unidos, amén, pero a que acaso, hagamos una reflexión, acaso vamos a celebrar todas las fiestas, haciendo la shonjara, difándonos unos a otros, el eterno está muy airado a nivel general, y que el eterno tenga raen, de esta congregación, de todas las congregaciones, de todos los saguinos a nivel mundial, por mi parte, yo y mi familia seguiremos, serviremos a Yahweh, no sé la tuya, pero yo y mi familia seguiremos a Yahweh, espero que todos perseveren, en amados, ahora, con todas esas noticias, que te comenté yo primero, de sucede, si pudiera decir algo, ¿no? el 21 de diciembre, no debemos de temer, en cuanto, decir, bueno, entonces, mejor no preparamos nada, no, nosotros vamos a preparar las fiestas, bien, la halel, bien, el sonido, bien, la predicación, bien, los hermanitos que, los ajín, que proyectan, bien, los hermanitos de la escuela, bien, todos bien, vamos a prepararnos bien, porque el tiempo es cerca, aleluya, aleluya, ahora, amados, orroanim, mejor no les ministro la, la Torah, y seguimos platicando de esto, porque esto es también es parte de, la Torah, miren, pongan mucha atención, tribulación, siempre en una familia, hay alguien que es más de sentido común, entonces, si algo sucediera, siempre se ha anunciado, no pierdan la calma, etc., son momentos, no sabemos qué es lo que puede pasar, si no, ahora vuelvo a repetir, perdón que sea tan repetitivo, va a pasar de todas maneras en la tribulación, que venga fuerte ya, si los munkers están abiertos ya, es porque ya se ve venir eso, o sea, ya nos habían abierto desde hace 20 años, la ministra de Gabriel, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que nos toca a nosotros saber? Vamos a entrar en pánico, vamos a, a, a comportarnos mal, etc., no, tenemos que tener, en primer lugar, fe en Yahshua, pero guardando la santidad, orar, ayunar, pero no lo hagas por miedo, por amor a Yahshua, mi alma está tranquila, no tengo intranquilidad en cuanto, y si esto, y si el otro, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si, no, 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 yo tengo shalom, pero eso no nos, no nos debe de, de hacer, eh, confianzudos, por así decir, bueno, no, se está dando el aviso, por si se lo diría algo, entonces, amados pastores, algo que tenemos aquí, en la gilá, es un directorio, de todos los congregantes, sus nombres, sus teléfonos, pero, ¿qué pasaría, si no los, si ni siquiera, los celulares, funcionen? bueno, tenemos que tener, calma, y, y, y reunirnos en un lugar, no exponiéndonos, a ningún peligro, y voy a hablar algo, de eso, a ver, ¿qué pasaría, si de veras, fueran, tres días, de oscuridad, y por favor, mucha madurez, no estoy hablando, de las profecías, de la virgen, de Medugor, estoy hablando, de algo científico, que puede pasar, si me doy a entender, porque, el católico, romano, se basa a eso, eh, a las profecías, de la virgen, nosotros, no creemos en esas patrañas, del diablo, no, nosotros estamos hablando, de la ciencia, por eso, nos quisimos apoyar, en hermanos, que conocen de esto, de astronomía, etcétera, bueno, ¿qué pasaría, a ver, si todo estuviera en oscuridad? Miren, yo les voy a dar un consejo, y eso estuve orando, ayer estuve orando, aquí en Ayuno, solo, en la congregación, y, ¿qué cosas debíamos de hacer? Porque si yo lo digo aquí, nada más, no lo digo a la queguila mundial, sería algo horrible, yo les tengo que decir esto, hermanos, si no, por favor, nada de pánico, ni nada de eso, si hubiera, hubiéramos venir algo, de oscuridad total, lo correcto, es encerrarse, en la casa, y no salir, porque esto va a ser, un desfile de demonios, es decir, que pudieran ser saqueados, los almacenes, etcétera, etcétera, tal vez, no sé, si por eso no lo han dado a conocer, si es que sucede, entonces, lo correcto, es que tu papá, tu mamá, y tus hijos, estén en la casa, nada más, y no salgas para nada, porque la gente, ya está endemoniada, ahora, si apagáramos, no vamos a hacerlo, si apagáramos, todas las luces, de esta congregación, veríamos que realmente, queda oscura, no en tinieblas, aleluya, porque sigue la luz de Yahshua, Mashiach, igual allá, Amado Sahin, pero eso sería una recomendación, y hasta, y orar y ayunar, el Eterno nos va a probar, de muchas maneras, y vuelvo a repetir, por décima vez, o más, no estoy diciendo, que vaya a suceder, pero si sucediera, que, si viéramos venir algo, que mandarías a tus hijos, a la escuela, irías al trabajo, se tendría, se tendría uno que, encerrar en casa, con, con, con la esposa, el esposo, la esposa con los hijos, y no salir para nada, para nada, la gente está muy endemoniada ya, entonces, es ahí, ahora ya vas entendiendo, por qué hemos orado, cega a los perversos, a las perversas, que no me vean, porque la gente está, más endemoniada, si a veces, algunas gentes, que parecen cuerdas, se comportan, terriblemente, violando, y matando a la gente, imagínate que todo quede oscuro, y que se vaya la electricidad, y que no haya celulares, y que no haya nada, cómo te imaginas el mundo así, el planeta pues, entonces, puede sonar esto, alarmista, no, no estoy, no, no tendrías que salir a nada, no tendrías que salir a nada, y esperar, ahora, los que amamos a Yahweh, y la obra de la vaca 2, como los pastores, o los que nos han puesto por autoridad, bendito es el nombre de Yahshua, y la gloria, con respaldo a él, vamos a estar orando, ayunando, intercediendo, por las congregaciones, por el pueblo, por los hermanos santos, las santas, y los que no, vuelvan a ser rápidos santos, porque no sabemos que pueda pasar, recuerda, vuelvo a mencionar, por 50 de la vez, si no sucede ahorita, va a suceder algún día, algo muy mal, pues no saldrías de tu casa, te quedarías ahí, entonces tendrías algo de agua, que el eterno lo irá reproduciendo, un consejo, esta agua es destilada, no tiene sal, los hermanos que no, que no padecen de la presión, se le puede poner tantita sal, y no vayan a, si es que llega el momento, que tengamos que hacer eso, pongan mucha atención, no tomar el agua así, no, en un vaso, chico, cada uno tomaría, por traguitos, porque así el agua que entra, si tú tomas un traguito, y te esperas, otros tantos minutos, un cuarto de hora, o si es posible media hora, el agua que entra, se absorbe, no se elimina, porque el cuerpo es sabio, es un decir, está creado por el ojín, le pueden poner tantita sal, ¿por qué tantita sal? porque así se retiene el agua, con la sal se retiene el agua, dije para los que no son hipertensos, ten miel, ten azúcar, la mejor es la azúcar morena, o la otra, ¿cómo le llaman? la más cruda, ¿cómo le llaman? no, alguien que hable fuerte, moscavado, exactamente, todo moscavado, entonces ponerle eso al agua, y por traguito, un traguito y esperarse, por favor, una botella así sería un pecado, tomársela de una sola vez, al menos que hubiera una deshidratación, pero vamos a estar orando unos por otros, amados, lo correcto es por traguitos, y, en el caso del alimento, también racionarlo, porque no sabemos que pueda pasar, este 21 de diciembre, y si después pasa, de todas maneras, ve, ve, si no pasara este 21 de diciembre, entonces ve, compra otra vez alimento, y, y, tómate entonces lo que ya va a caducar, y, vuélvelo a renovar, la cosa es que tengas una reserva, nuestra, confianza no está en el alimento, en el agua, está en Yashua, pero el Eterno quiere que seamos sabios, y si se puede venir algo, entonces hay que, tomar las medidas, ahora, el dedito es el, Yahweh es un nombre, ahora, eh, en cuestión de, ten por favor, algunos analgésicos, algo ahí en tu casa, algo que te pueda servir, tómenlo en cuenta, hermanos, recuerda que, este correo que leí de nuestra, a Jot, no es ficción, ella lo aclara, es ciencia, no es profecía maya, es ciencia, si sucede, bueno, que el Eterno tenga raven de nosotros, ya decía yo, los que amamos al Eterno, si, si sucediera algo, entonces, nos ayudaríamos unos a otros, conforme pudiéramos, pudiéramos ir, pero si tú estás en tu casa, rogar, el Eterno, por su inmensa raven, si empiezan los terremotos, porque eso también podría tener terremotos, pueden suceder tsunamis, pueden suceder muchas cosas, no nada más que la tierra se quede oscura, y que no hay electricidad, eso es lo de menos, se prende una vela, pero si empiezan los tsunamis, los terremotos, entonces, no es alarmar a la gente, es que se tienen que cumplir las profecías, que el Eterno tenga rajem, de este edificio, a pesar de tanto pecado, que el Eterno tenga, y tanta rebeldía, que el Eterno tenga rajem, rajem, no crean aquí, que todos somos pecadores, es un decir, pero en las congregaciones, no todos son santos, eso está en Adaná, y hoy si saña, eso dice Yashua HaMashiach, no nos atrevemos a quitarlo, porque está en Adaná, que el Eterno tenga rajem, del edificio, donde se están congregando, hermanos preciosos, porque yo sé, que lo están haciendo, con mucho amor, y con mucha entrega, y con, pagando, pagando la renta, nosotros aquí, no pagamos renta, te das cuenta, el Eterno nos ha bendecido, por todos lados, y hemos sido, muy mal agradecidos, con él, allá los hermanos, pagan renta, bendito eres, Abacadosh, que el Eterno, guarde tu casa, guarde tu casa, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa, el lugar donde trabajas, el local que es tuyo, que es de tu propiedad, que lo guarde, la herramienta, con la que trabajas, pero recuerda, que todo esto, va a seguir, va a seguir, va a seguir, y va a venir, un desenlace, y el Eterno, va a guardar, un remanente, bendito, el Yahshua, que estés dentro de ese remanente, por eso, siempre en cada administración, se ha dado, la administración, barra abundancia, teshuva, haz arrepentimiento, quítatelo hipócrita, quítatelo tracalero, quítatelo mentiroso, quítatelo avariento, quítatelo lucurioso, quítate esto, quítatelo, no veas televisión mundana, apártate del mundo, se ha estado haciendo, la administración así, hoy con la Zagayot, que estuve ministrando, se recordaba, como en los días de Noaj, igual ayer, y todo el otro Zagín, que he estado ministrando, Roe, ya vemos esto, acá en este país, está horrible esto, como en los días de Noaj, sí, exactamente, como en los días de Noaj, ya estamos en los días de Noaj, y Yahshua Jamashia dijo, que si, que el castigo, va a ser menor, no dijo, no dijo que no va a haber, castigo, sino que el castigo, va a ser menor, para Sodoma y Gomorra, que para aquellos, que lo conocieron, ahora sí, que en persona, a Yahshua, y lo despreciaron, tremendo, verdad, aquellos que le escupieron, aquellos que hicieron, el otro, y dice, malo, él intercedió, abba, perdónalos, porque no saben lo que hacen, entonces, que no tenga rájeme de todo esto, estamos a, ahora, 12 de diciembre, entonces, si surgiera algo, en fin de, año romano, estemos todos preparados, yo sé que no todos van, allá a la congregación, hoy miércoles, porque algunos van a trabajar, amados pastores, y yo sé que, bueno, aquí, no vienen todos, porque trabajan, para venir a Shabbat, bueno, rápido, mañana, desde hoy, empiezan a mandar los mensajes, a los hermanos, aleluya, desde hoy, empiezan a mandar mensajes, a los hermanos, y allá todos, pero no en pánico, no vayas, no se te ocurra decir, el roe dijo que va a suceder algo, porque te maldices, yo no estoy diciendo eso, si sucede, o men, y si no sucede, o men, que le tengo a rájeme de todas maneras, porque, se van a venir las cosas muy feas, vamos a orar, abacador, sabemos, que el mundo no está bien, ciertamente, hemos dicho, que el mundo te aborrece, pero ahí vas a preguntarte, tú, amado, amada Jod, amado congregante, tú le amas a Yashua, porque tú dices, que el mundo le aborrece, pero tú le amas, tú dices, que el mundo difama, pero tú difamas, tú dices, que el mundo es mentiroso, pero tú dices mentiras, tú dices, que el mundo es un ladrón, pero tú robas, tú dices, que el mundo defrauda, pero tú defraudas, tú dices, que el mundo es carnal, pero tú eres carnal, tú dices, cuánta lujuria, pero tú eres lujurioso, o lujuriosa, tú dices, la gente no se puede apartar, de su televisión, y tú ves televisión mundana, ¿cómo se les ocurre, escuchar esa música, y tú la escuchas? ¿cómo se les ocurre, hablar de su roe, y tú hablas mal de roe, de tu roe, allá, o acá, pero cómo es posible, que el mundo haga eso, y tú lo haces, entonces tú estás peor que ellos, porque tú ya conociste Torah, ellos no, arrepiéntete, arrepiéntete, ahora vamos a orar los Kadoshim, yo voy a llevar una oración, los Kadoshim, acá y allá, los preciosos, Abba, Kadosh, no sabemos qué vaya a suceder, solamente tú lo sabes, yo hablé de ciencia, no de profecías del diablo, Yashua Kamashia, reprenda todo eso, Abba, te pedimos, en el nombre poderoso, Yashua Kamashia, que tengas rajem de nosotros, nos comprometemos, a seguir en santidad, estoy hablando de los Kadoshim, no estoy hablando de gente, que se va a arrepentir, ya toca eso, Abba, que tengas rajem de nosotros, nos comprometemos, a seguir adelante, en santidad, a no mirar, ni a diestra, ni a siniestra, seguir fieles, a tu bendita Torah, temiendo tu nombre grande, guárdanos, guarda a nuestros hijos, multiplica el pan, el agua, lo que guardemos, Abba, porque sabemos, que si no sucede pronto, de todas maneras, empieza un año, muy feo romano, en el cual, vendrán catástrofes, lo sabemos, guarda esta casa de oración, guarda las casas de oración, las que ilot, guarda a mis amados, Juanín, a los ancianos, a los que llevan las obras, a cada uno de los, que se conecta, que están solitos, en el mundo, en cuanto a la administración, pero que somos un cuerpo, en Mashiach, Yashua, y que tú estás con ellos, bendito Yashua Mashiach, que no tienen una congregación, se conectan solitos, bendícelos, guárdalos, Abba, oramos, porque tú tengas rajem, de nuestro hogar, de nuestra casa, de tu casa, de tu casa, de la casa de todos, por si vienen terremotos, Abba, que a dos, nuestros hogares, no sean tocados, Abba, y si fuera tu voluntad así, es porque tú nos estás mostrando, que probablemente, vayamos saliendo ya, de las ciudades, tú nos dirigirás, Abba, que a dos, no queremos oír palabra de hombre, queremos oír siempre, tu bendito, Guárdalos, queremos oír tu palabra, Abba, que tú nos guíes, queremos pedirte, la ayuda de los, benditos Malajim, de tus ángeles, porque dices, en tu Torah, que tú mandaste, los Malajim, para que salgan a Lot, y su familia, pero su esposa, tenía el corazón, todavía en la ciudad, en las cosas materiales, y extrañaba la ciudad, eso dijiste, Yahshua HaMashiach, bendito Adón Elohim, no suceda, como la mujer, recuerden a la mujer de Lot, la enseñanza es clara, que no debemos idolatrar, absolutamente nada, Abba, que nos podamos ayudar, como verdaderos hermanos, hijos tuyos, unos a otros, sin discordia, sin envidia, sin hipocresía, con un amor auténtico, Abba, mira, por tu inmensa rajen, a tu pueblo, Israel, en Eres Israel, en la tierra de Israel, y en todo el mundo, sabemos que viene la angustia de Jacob, y lo que yo dije en un principio, así lo piensan varios, que la angustia de Jacob, solamente será para, la tierra de Israel, pero no saben, que se refiere Tutaná, a la angustia de Jacob, a todos los hijos de Israel, casa de Judá, y casa de Israel, y los que estamos dispersos, Abba, que todavía no volvemos a Eres Israel, añoramos estar allá en Yerushalayim, añoramos estar contigo, bendito Yahweh, Yahshua Mashiach, reinando en el milenio, ¿seremos dignos de eso? tan solo seremos dignos de eso, Abba, que dos, por tu inmensa Rahem, sí, porque tú eres bueno, cumplimos lo que tú dices, en Mateo 23, 23, lo más importante de la Torah, la justicia, la Rahem, lo que tú dices, en Matiyahu 7, 12, lo más importante de la Torah, amarnos unos a los otros, como tú nos amaste, bendito Yahshua Mashiach, es la Torah y los profetas, ¿lo estamos haciendo? ¿o estamos difamando al hermano, al Rohe, a las familias de los pastores, estamos haciendo pedazo con nuestra lengua, la congregación, con nuestras acciones, estamos haciendo pedazo las congregaciones, cuidado, porque entonces no habrá Rahem del Eterno, y el juicio puede venir sobre nuestras vidas, por eso Abba, que dos, hacemos el compromiso, los que dos, sin de seguir adelante, y los que no son salvos, ministraciones aquí, para que escuchen los audios, y se vuelvan santos, se aparten, Kadoshin, apartado, es la palabra correcta, apartado, hablo así por los nuevecitos, Abba, Kadosh, solamente tú sabes, si sucederá algo, o no, el 21 de diciembre, en adelante, pero una cosa, si nos queda clara, tu palabra es verdad, dijo el rey David, la suma de tu palabra, es verdad, por lo tanto, todo desde Bereshit, hasta Apocalipsis, que es Galut, es verdad, y los juicios, van a empezar a caer, y la gente se lamentará, por no haber hecho caso, al llamado que le hicimos, de guardar los Midroth, pero acaso, nosotros somos dignos, aquellos que estamos ministrando, según, tenemos siquiera, la seguridad, de nuestra salvación, somos salvos, por tu inmensa Rahem, tú nos, tú nos demandas, obediencia, se ha ministrado mucho, acá, en Tuque y La, gozo y paz, en Hebreos 5, 9, porque Yahshua, es autor de tal más salvación, para todo lo que dicen, Abba, te enrajen de nosotros, el mundo se sigue riendo, se sigue, divirtiendo, entre comillas, en sus fiestas, paganas, satánicas, pero tú vas a poner, un alto a toda esta inmundicia, porque tú eres recto, tres veces cada dos, el único perfecto, eres tú, bendito Yahweh, Yahshua, Hamashiach, ahí mismo, amado Ah, amada Ahud, con todo esto que se ve venir, no refiriendo nada más, y se suceda, no en 21 de diciembre, sino después, ponte a cuentas, con el eterno, y deja de, fallasear, perdóname la expresión, deja de ser un hipócrita, para los que son hipócritas, deja de ser un falso, un tracalero, un mentiroso, un mundano, deja de, deja de defraudar a la gente, paga lo que debes pronto, en cuanto que hayas abusado de algún hermano, hermana, pidiéndole dinero, y escondiéndote, no hagas, trabajos en Shabbat, no trasgredas el Shabbat, guarda las fiestas, sino mejor apártate del rebaño, y no nos colmes, con más problemas, no tienes ninguna obligación, de permanecer acá, ni allá, apártate del rebaño, si no quieres, apártate, no queremos pecadores acá, queremos gente que quiera compromisos, realmente con el abacador, apártate mejor, vete, no te queremos acá, si vas a seguir chismeando, y difamando, y hablando pestes de todos, vete mejor, vete, y donde quiera que te encuentres, te deseamos bendición, y que hagas Teshuvah, apártate, muchos han sido expulsados, y creen que son salvos, volviendo a ministrar la Torah, siendo indignos de pisar, siquiera un púlpito, y pensando que, el Eterno ya les perdonó su pecado, pero no hay un auténtico Teshuvah, por eso están ciegos, y siguen ministrando, pensando que vienen la autoridad, dada por el Eterno, abacados, toda la vada, porque tú eres bueno, porque nos avisas las cosas, Abba, y ciertamente, los goyim, la gente, no se arrepiente, pagar las consecuencias, pero más pagará las consecuencias, aquel que sí, diciéndose mesiánico, o mesiánica, y desquitando, el pacto de Abraham, como es la Brit Milá, pequen, y trasgredan, y violen el pacto, de tu pueblo, oramos los Kadoshim, las Kadoshot, por el pueblo, por la casa de Judá, y por la casa de Israel, para que hagan Teshuvah, tres ajín, que tengan, su shofar, a la mano, bendito eres Abba, Kadosh, nos ponemos todos de pie, ustedes van a tocar, pasen acá, vamos, Aleluya, y vamos a hacerte fila, con el toque del shofar, para que el eterno, llame a la casa de Judá, toque a la casa de Judá, toque a la casa de Israel, y también, te toque tu corazón, te toque tu corazón, te toque tu corazón, tú que no te has arrepentido, tú que no te has arrepentido, te toque tu corazón, y dobles rodillas ahora, que se puede, y tú que eres Kadosh, puedas levantar las manos, y decirle Abba, aquí estoy, perdóname, ten rajen de mí, y guárdame de todo lo que ha de venir, Amén. Oh casa de Judá, escucha el sonido del shofar a nivel mundial, hasta Shubá, Yahshua HaMashiach viene pronto, Oh casa de Israel, hasta Shubá, Yahshua HaMashiach viene pronto, los juicios van a empezar a caer, sálvate, 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 porque pronto, 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 va a ser tarde, arrepiéntete, 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 hasta Shubá, ahora ustedes desde allá, vamos a hacer, casa de Judá, arrepiéntete, casa de Israel, arrepiéntete, escucha el shofar a nivel espiritual, hasta Shubá, hasta Shubá, hasta Shubá, arrepiéntete, 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 hasta Shubá, arrepiéntete, Abba, Kadosh, ten rajen de tu pueblo Israel, ten rajen, de la casa de Judá, y de la casa de Israel, ten rajen de los Kadoshim, y de las Kadoshodas, acá y a nivel mundial, ten rajen, aleluya, 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 hasta Shubá, aquel que no haya hecho un auténtico arrepentimiento, apártate del pecado, porque pronto, 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 va a ser tarde, y lo puedes lamentar, aleluya, bendito es Yahshu HaMashi, Abba, Kadosh, confiamos en ti, Abba, ten rajen de nosotros, seguiremos adelante, guardando la santidad, no te vamos a fallar, los Kadoshim, y se lanzó la palabra, Abba, Kadosh, para que ellos, aquellos que están en pecado, hagan Teshubá, Abba, Kadosh, ahora, te pedimos, recibas nuestras palmas, en acción de gracias, Toda la va, Abba, ¡Jajra Masihm vive! ¡Jajra Masihm vive! ¡Jajra Masihm vive! ¡¡Aleluh! ¡Aleluh! ¡Aleluh! ¡Qué alela al Eterno hay! ¡Aleluya! 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 Amados, aquí a través de internet nos conectamos el día viernes para iniciar el Ere Shabbat y recuerda que es Shabbat con Rosh Hodesh así que estudien el audio de Rosh Hodesh y no por esto desánimo, ánimo que el Eterno te bendiga y te guarde a Dios Shabbat, hasta Shabbat Shalom Obrahot, Amen, Amen, Aleluya